¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que me ha sentido y a mi llorada de A la hora de sonrar Para la luz y un tanto que no A la luz y un poco Y a la luz y un poco que no Y a la luz y un poco que no ¡Vamos! ¡Vamos!